Es que el Estado argentino reconozca el trabajo sexual como trabajo, que nosotras podamos tener derechos laborales como una obra social, como una jubilación, pero bueno, frente a la propuesta por parte de los compañeros de Alternativa Buenos Aires y después a un previo debate que hicimos entendiendo que Amar es una organización a nivel nacional que tiene presencia en nueve provincias, decidimos que era la mejor forma de poder seguir construyendo, de poder seguir haciendo alianzas, que era un gran paso de maduración por parte de los países que quieran que una trabajadora sexual integre la lista. Digo, Yoyen, aparte de lo que es la militancia, vos seguís trabajando también en la calle. Estoy haciendo el trabajo sexual en la vía pública, sí. ¿Cómo haces para complementar estas dos cosas? Y la verdad que a veces es muy cansador, pero nada, sí, sigo, trabajo los días viernes y sábado en la zona de trabajo de un barrio de acá de Capital Federal, y a veces cuesta, pero bueno, yo también soy mamá, soy mamá soltera, pero tengo amigas, tengo la familia que siempre está presente y que nada, me ayuda, como también tengo mis compañeras que también ayudan en la militancia del día a día y esto es una construcción colectiva, así que por ahí, por eso tanto no cuesta. Vamos a ver ahora qué ocurrió. Esto que parece ser un escándalo político, pero arranca en lo que es un escándalo familiar. Una hija que denuncia a su padre, ahí la estamos viendo. Gracias por ver el video.